Venezuela, a 25 días de la huelga de hambre del Teniente Coronel Marín Chaparro y a 23 días de la huelga de hambre del estadounidense Jarrell Joy Kennemore quiero denunciar la pasividad y la falta de solidaridad de los organismos regionales y universales que no se han pronunciado en su caso. Quiero hacerle un llamado hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque Itber Marín Chaparro tiene medidas cautelares emitidas por ellos y el estadounidense Jarrell Kennemore también las tiene porque el centro de torturas del DGC tiene medidas cautelares para todos los detenidos en ese lugar. También quiero denunciar que el Teniente Coronel Marín Chaparro tiene una medida de traslado del Tribunal de la Causa desde el 6 de agosto del 2018 para Ramo Verde que fue ratificada luego de nuevo por otro tribunal más adelante y que ha sido desconocida por el DGCIN. Al DGCIN no le da la gana de trasladar al Teniente Coronel Marín Chaparro a la cárcel militar de Ramo Verde sino que lo mantiene en la celda de tortura a tres pisos por debajo de la tierra. También quiero denunciar las patologías que padecen en este momento ha sufrido COVID-19 tres veces, tiene una hernia inguinal, una hernia umbilical, varicocele, trastornos musculares esqueléticos, constantes dolores musculares especialmente en la región lumbar, en las rodillas, epidemitis testicular, fotosensibilidad, celulitis en su codo izquierdo con dolor extendido hasta su hombro, episodios de insomnio, pérdida de la visión en el ojo izquierdo e hipertensión arterial. Quiero además decir que el Teniente Coronel ha sido incomunicado constantemente, ha sido castigado constantemente y además es víctima de lo que sufren todos los presos políticos en ese lugar. Quiero hacer responsable el día de hoy a Nicolás Maduro, la cabeza de mando de los crímenes de lesa humanidad, de la detención arbitraria y de cualquier cosa que le pueda suceder al Teniente Coronel Marín Chaparro. En lo que va de Diciembre de 2022, el Banco Central ha devaluado al Bolívar respecto al dólar 40%. Ese es el dólar criminal, el dólar del Banco Central que se devalúa permanentemente. Las páginas que reflejan la cotización del mercado paralelo no son la causa del problema, son como el termómetro que miden la fiebre, pero no causan la fiebre. ¿Por qué surgen esas páginas? Bueno, partamos de que hay un solo dólar, pero tiene dos precios, el del Banco Central y el del mercado paralelo. El del Banco Central, cuando la gente va a comprar los dólares, no hay. Entonces, aquellos que requieren dólares forzosamente tienen que ir a un mercado alternativo y ahí se forma el mercado paralelo. Esto no tiene que ver con el imperialismo, con Washington, con la CIA. No, esto es la respuesta típica de un mercado que no tiene oferta suficiente y obliga a los venezolanos a concurrir al mercado paralelo. En consecuencia de ello, la vicepresidenta está mintiendo, no dice la verdad de lo que está ocurriendo en el mercado paralelo. Hay que hacer en Venezuela un cambio económico y político para poder resolver esta caída estrepitosa del Bolívar y los salarios de los venezolanos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, pero todos nos necesitamos. Yo realmente quiero pedirles a ustedes que están afuera. Una de las cosas que me dicen, yo quiero votar, etc. Bueno, es importante que se escuche su voz. Yo les pediría a los venezolanos que estén afuera, ¿sabes qué tal? Escríbanle a la comisión de primaria. Mándenle su carta. Mándenle informaciones. Exijan. Digan que ustedes sí están dispuestos a organizarse afuera. Eso es lo que a mí me han llegado a decir. Lo que pasa es que a los venezolanos que están afuera no les importa votar. Tú y yo sabemos que eso es mentira. Así es. Pero es importante que quienes están en la comisión de primaria y que el resto de los actores involucrados en este proceso lo conozcan. Y aquellos que dicen, bueno, pero ¿para qué ponernos de afuera si igual no van a votar en el 24? ¿Cómo es la cosa? Todo lo contrario. Yo no me resigno a que los venezolanos que están afuera no van a votar en el 2024. Si nosotros logramos que se vea esa fuerza, que a los venezolanos que están afuera sí les duele su país. Al día siguiente de la primaria yo me estoy sentando con el secretario general de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea. Y les digo, ¿cómo hacemos? Ustedes dicen que usted quiere supervisar esa elección, pero aquí están estos venezolanos que ya le han demostrado que sí les duele su país, que existen y que están dispuestos a organizarse y hacer lo que sea por recuperar a Venezuela libre y democrática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!